Y los vecinos de Rodelillo que dejaron sus casas, lo hicieron a metros del fuego que amenazaba sus viviendas, hoy pudieron finalmente regresarlo, hicieron mucho más tranquilos, estaban eso sí, muy acongojados porque revivieron la tragedia del 2013 cuando las llamas incendiaron el mismo cerro. Desesperados arrancaban con lo que podían, terrible pesadilla que vivían los vecinos de Rodelillo. Se dirigían a los albergues, a casas de familiares, el fuego a un par de metros avanzaba a sus viviendas, carabineros, bomberos, vecinos corrían para todos lados. La intensidad de las llamas disminuyó, en horas de la mañana más tranquilos pero aún nerviosos regresaban a sus hogares. Vivimos momentos de terror, lo que vivimos fue un infierno, fue algo espantoso, pensamos que nos íbamos a quemar nosotros. Más relajados, más tranquilos, estamos con mi hermana ahí, mi vieja que también está angustiada. Teníamos las llamas encima aquí, pero gracias a Dios ya no se pasó todo el peligro. No dormíamos nada en toda la noche porque teníamos que cuidar a los caballos que estaban acá. Yo tengo angustia, no puedo calmarme porque lo que vivimos anoche. El humo, el fuego, el viento y las altas temperaturas hacían recordar a vecinos de otro sector de Rodelillo la terrible tragedia que vivieron el 14 de febrero del 2013, donde 284 casas fueron arrasadas por las llamas. Estoy preocupado de lo que está bajando la gente, lo que pasa con nosotros. Está la pura puraña, no hay atecha, ni una cosa. Tengo quemado, y las piezas panchas también. Los vecinos muchos estaban llorando. Estuvieron momentos muy malos recuerdos. Nosotros llevamos brazos cruzados acá, con lo puesto no. Están traumatizados con el sonido de sirenas de los bomberos. Cada carro que pasa los deja con el alma en un hilo. Cuando se sienten las bombas que pasan, que pasan para abajo, decimos nosotros que pobre se estará quemando. Los niños lloran, los niños chiquitos lloran. Claro, ellos lloran, no sé, están psicológicamente tan afectados. En la noche nos unimos a ratos, mirando por la ventana, y preocupante. Casas al borde de quebradas, basurales y matorrales, alimento perfecto para el fuego. Están aburridos, indignados con la falta de recursos, medidas de seguridad que los mantenga protegidos de las llamas. No debería pasar estas cosas. Y la mugre tiene que ser más organizada y traer gente para que limpien las quebradas. Pues eso es lo que pasa aquí, que aquí se acumula mucha basura. La gente también tiene poca cultura para eso. Es que la mugre también, que la gente tira para las quebradas y tira colchones, tira de todo. Lo que le va cambiando en la caja lo va tirando a las quebradas. Nos dejan cortar los árboles. Mire, yo salgo con la leña, ¿eh? Yo salgo con leña. Entonces, voy a cortar por ahí un alo que llega y me coge más. Los carreros no me dejan. Cuando tenemos este tipo de incendio, estamos dando las mismas respuestas. Vale decir, necesitamos de que volvamos al sistema de protección que teníamos hace 15 años o 20 años en la ciudad de Valparaíso. Los vecinos que arrancaron desesperados con lo opuesto, hoy regresaban a sus hogares con la tranquilidad de que el fuego no arrasó con sus pertenencias y con la esperanza de que una tragedia como esta no se vuelva a repetir.